Con relevo por la vida porque la gente de La Pelufo la conozco hace muchos años y siempre vine y a veces cuando estamos en algún lado del exterior o algo y no puedo venir, me da pena y bueno, hoy que estamos acá, estoy muy feliz de estar acá, así que Mariana, toda tu gente, todos, felicidades que todo salga bien y que el año sea lo mejor para todos ¡Vamos cantando bien de bien!